Vlad en Ziki ¡Es hora de ir a una isla pirata! ¡Vayamos al centro de la ciudad! Maneja el auto para llegar a la fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya casi estamos allí! ¡Hay una isla pirata muy cerca! Maneja el auto para llegar a la fiesta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira los delfines! ¡Alimentémoslos! ¡Sólo fue el comienzo! ¡Ya casi llegamos! ¡Pero tengo una sensación desagradable! ¿Qué ocurrió? ¡Monstruos! ¡Lucha con ellos! ¡No dejes que hunda nuestro barco! ¡Toca a un monstruo para dispararle! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cielos! ¡Hurra! Sigue la brújula para encontrar la Isla del Tesoro. ¡Piratas! ¡Toca el botón para dispararles! ¡Recolecta los tesoros caídos! ¡Los piratas han regresado! ¡Toca el botón para dispararles! ¡Recolecta los tesoros caídos! ¡Hurra! ¡Hemos encontrado la Isla Pirata! ¡Hurra! ¡Hemos encontrado la Isla Pirata! ¡Estamos muy cerca de la Isla de los Piratas, pero tenemos algo en nuestro camino! ¡Oh no! ¡Estos piratas de nuevo! ¡Los piratas nos están atacando! ¡Quieren robar nuestros tesoros! ¡Tocan los piratas para dispararles! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienven100! Bajemos el ancla, giremos el cabrestante. Estamos en el muelle, atraquemos nuestro barco, arrastra y suelta para atar una soga. Hay trozos del mapa dispersos por la plata, ¡encuéntralos! ¡Guau! ¡Hurra! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cielos! ¡Guau! 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 Gracias por ver el video.